Hola que tal Clippers, si ya llegó, ya está aquí, nada más y nada menos que el concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2022, hecho por nuestros amigos de Clip Studio, todas las bases, todas las reglas, los premios, el jurado que va a participar en este gran concurso, aquí te lo cuento en este episodio especial número 8 de tu programa favorito, Clip Studio Podcast. Pues como ya se está volviendo costumbre y tradición, aquí en Clip Studio regresa nada más y nada menos el tan esperado concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2022 con grandes premios, grandes jurados y la posibilidad, así es, nada más y nada menos de que tu obra sea publicada en algunas de las editoriales que participan en este concurso. También hay que hacer mención de que tu obra va a recibir feedback de estos grandes representantes de dichas marcas, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Para participar, lo primero que debes hacer es que tu centro educativo se registre, al cual le van a dar un número de identificación. Para cuando tú subas la obra, rellenes los datos necesarios, pues vas a tener que incluir este número de identificación. El tema de este año es viajes y te van a dar total libertad para que tú uses tu creatividad y demuestres que eres el mejor artista de cómic y manga. También existen otras categorías, que es el concurso de ilustración y obra basada en guión, el cual el guión va a estar próximamente publicado aquí en lo que es la página oficial. Muy bien, el tema de este año es nada más y nada menos que viajes. La fecha de inscripción de los centros educativos es del primero de noviembre del 2021 hasta el martes 15 de marzo del 2022. Y por favor, dense prisa, dense prisa en este aspecto, porque más adelantito les voy a decir por qué. El plazo de recepción de obras es a partir del primero de diciembre del 2021 hasta el 8 de abril del 2022. El anuncio de los ganadores va a ser hasta principios de julio del 2022. Como ya saben, y si no lo saben, pues aquí yo se los digo, hay varias categorías. Son seis categorías las que hay. Tenemos la de cómic a color, manga en blanco y negro o a color, bon de cine a color, webtoon a color, obra basada en guión e ilustración. Estas son las categorías que existen para este concurso. Y aquí algo interesante es que si tú no posees algún software de Clip Studio, pues aquí los señores de Clip Studio te lo van a proporcionar. Te van a dar Clip Studio Paint X durante seis meses, que es lo que tarda el concurso, para que puedas disponer de él y puedas trabajar tu obra de manera digital. Para poder disponer de él, aquí está lo interesante que es lo que les digo. Tu escuela debe registrarse primero y a ella le van a dar las instrucciones para que te pueda proporcionar lo que es tu código de activación. La fecha límite para solicitar este regalote es hasta el 15 de marzo del 2022. Así que no te tardes mucho para que tú puedas aprovechar más tiempo esta increíble herramienta. ¿Ok? Por eso te digo que es muy importante que tu escuela se registre lo más pronto posible. Pues en dado caso de que tú, ustedes no posean o tú no poseas lo que es tu Clip Studio, pues aquí los señores de Clip Studio te van a facilitar este programa. ¡Perfecto! Y ahora vámonos con los premios. Esto para que sientas la motivación. Va a haber un gran ganador dentro de la categoría de Comic, Manga, Bonneciné y Webtoon. El gran ganador se va a llevar $3,300 dólares y una Wacom Cintiq Pro de 16 pulgadotas, señoras y señores. A ver si me la prestan, préstemela, no sea malo. Que lo gane, me la preste. Y también se va a llevar nada más y nada menos que Clip Studio Paint X para un dispositivo con su licencia de 3 años. También van a haber premios para cada categoría. Va a haber un ganador por categoría. ¿Ok? Para la categoría de Comic, Manga, Bonneciné y Webtoon. Se va a llevar $1,700 dólares y aparte se va a llevar su Wacom One de 13 pulgadas. Y obviamente su Clip Studio Paint X para un dispositivo con su licencia de 3 años. También dentro de estas categorías van a haber de 3 a 5 finalistas. Los cuales se van a llevar su Clip Studio Paint X con su licencia para 3 años para un dispositivo. Dentro de lo que es la categoría obra basada en guión. El primer lugar se va a llevar $2,200 dólares. Su Wacom One de 13 pulgadas y su licencia de Clip Studio Paint X por 3 años. Van a haber también 3 a 5 finalistas. Los cuales se van a llevar su licencia de Clip Studio Paint X por 3 años. En la categoría de Ilustración, el primer lugar se va a llevar nada más y nada menos que $5,500 dólares y su Wacom One de 13 pulgadas. Igual que espero que me la preste. Y su licencia de Clip Studio Paint X por 3 años para su dispositivo. Van a haber de 3 a 5 finalistas. Los cuales se van a llevar su Clip Studio Paint X por 1. Con una licencia de 3 años. Si tú ya dispones, si tú eres ganador y ya dispones de Clip Studio Paint. Pues entonces vas a recibir una cantidad equivalente en puntos Gold. Los cuales puedes canjear ahí en la comunidad de Clip Studio Assets. Y te llenes así de pinceles y de material y de espacios de trabajo. ¡Órale! Muy bien, pues vámonos con las bases del concurso. El cual, pues como ya te había mencionado. El tema principal es viajes para todas las categorías. ¿Ok? Es posible utilizar medios analógicos tradicionales o cualquier herramienta digital. El medio es libre. No obstante, las obras hechas con medios tradicionales deben presentarse en formato digital. Por lo que no es posible participar solo con la obra hecha en papel. ¿Ok? Muy bien, para lo que es la categoría de cómic, manga y bon de cine, la obra debe ser original de 8 a 32 páginas. El cómic y bon de cine debe de ser a color. El manga sí puede ser en blanco y negro o a color, según lo prefiera el artista. Puede enviarse en cualquier sentido de lectura, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los formatos de archivo válidos van a ser en formato PNG, JPG o en el formato nativo .clip de Clip Studio. Cada página no debe de pesar, debe de pesar menos de 32 megabytes. Eso es importante. Si bien cualquier resolución es válida, te recomendamos utilizar 300 puntos por pulgadas para las obras a color y 600 puntos por pulgadas para las obras en blanco y negro. En materia de Webtoon, debe de medir entre 800 x 40,000 o hasta 144,000 pixeles. Si la anchura es menor a 800 pixeles, se recomienda una proporción de 1 a 50 o de 1 a 180. Estas obras deben de ser a color, se admiten todos los idiomas y el formato de los archivos, pues ya como ya te lo comenté, es PNG, JPG o .clip. También, de igual manera, debe de pesar menos de 32 megabytes por página. Con respecto a lo que es las obras basadas en guión, puede ser un cómic, manga, Webtoon de 4 a 16 páginas, basados en el guión que se te va a proporcionar. Los demás requisitos son los mismos para las categorías de manga y Webtoon. Ok, puedes modificar, aquí está lo interesante, puedes modificar la estructura del guión, del guión modelo, ya sean los diálogos, los personajes u otras cosas. Así que tienes también total libertad, bueno, cierta libertad aquí en lo que es tu obra basada en guión. Y por último, te mandamos la categoría de ilustración. La ilustración debe de ser original a color, con el formato de archivo, ya sea en PNG o JPG, con un máximo de 5 megabytes. Cualquier tamaño es válido, pero se recomienda, te recomendamos utilizar lo que es el tamaño a 4 a 300 puntos por pulgadas. Las reglas del concurso. En el momento de enviar la obra, los solicitantes deben de ser estudiantes que deseen debutar como creadores profesionales, como dibujantes de cómic o ilustradores. La obra debe ser para todo público, para que se pueda publicar en los medios. Asimismo, la obra no debe de haber ganado ningún otro concurso, ¿ok? Esto es importante. Sin embargo, se aceptan obras que hayan sido publicadas en redes sociales, en fanzines o sitios web de lectura gratuita. No es necesario borrar los posts con imágenes que ya se haya publicado en las redes sociales anteriormente de esta obra. Lo que sí se les pide, por favor, es que ya no se sigan publicando más obras, perdón, más imágenes de esta obra hasta después de lo que es la resolución del jurado, ¿ok? Las obras permitidas serán revisadas y comentadas por el jurado y los patrocinadores. Los comentarios se publicarán en nuestro sitio web oficial. Es probable que en la crítica aparezcan fragmentos de la obra. Un docente o personal responsable del centro educativo deberá registrarse en el concurso para que los alumnos puedan participar. El docente o la persona asignada debe de acreditar que trabaje en el centro educativo. Al presentar la obra, el estudiante debe incluir el número de identificación de dicho centro, ¿ok? También existe la posibilidad de que alguno de los patrocinadores contacte con el autor de la obra para poder publicarla en los medios. Para ello, a dicho patrocinador se le facilitará el nombre, la edad, la dirección de correo electrónico y el nombre del centro de donde estudia el participante. Al participar, ¿estás aceptando estas reglas? Pues esto simplemente se les está diciendo, se les está recalcando, pues para que ustedes sepan que cuando van a entrar a este concurso, si ustedes son ganadores, sus datos se les va a tener que proporcionar a los patrocinadores. O en este caso, si tú te ganas tu Wacom, pues se les va a tener que proporcionar tus datos, tu dirección a los señores de Wacom. Simplemente es eso, ¿ok? Así que pues ya lo sabes. Si no quieres que tus datos no se compartan, pues ni modos. Ahí sí que pues ya no vas a poder participar. Pero pues todos estos son empresas importantes, son empresas responsables de trayectoria. Y pues los datos están totalmente seguros, ¿no? Además, ¿quién no va a querer su Wacom, señores? Por favor. Tanto Celsis como los patrocinadores podrán usar los trabajos premiados para fines promocionales. Para que las obras puedan ser disfrutadas por un público más extenso, la organización tiene el derecho a traducir los textos. ¿Ok? Dice, aquí viene algo importante, dice, Si no es una obra original, por ejemplo, los personajes no son originales. O si se dan otros motivos que la organización considere no aptos para publicación. En caso de excluir una obra, no daremos los motivos de dicha decisión. Así que lo único que les pedimos es que por favor usen el sentido común. Ya de esta forma, pues ya van a ver que su obra no va a tener ningún problema para ser publicada. Para ser la ganadora. Eso es todo. Las obras se publicarán en la web al anunciar los resultados. Junto con el título de la obra van a aparecer lo que es el nombre del artista, el nombre de la escuela y el país. Se pedirán los ganadores de la categoría de cómic, manga, bondeciné y webtoom que envíen un archivo de texto de los bocadillos o los globos de diálogo en una capa separada para facilitar lo que es la correcta traducción respetando el dibujo original. Se recomienda que todos los participantes guarden una copia del archivo del cómic que contenga el texto en una capa separada. Lo único que se les está pidiendo aquí es que utilicen la capa de texto. Que los textos vayan dentro de la capa de texto. Que los textos no los vayan a meter a lo que es la capa de rasterizado o la capa de vectores donde está en Line Art. ¿Ok? Para que se nos facilite, se le facilite a la gente que va a estar trabajando con este archivo posteriormente pues para que sea más fácil para ellos este tipo de cuestiones con el texto, las traducciones y todo eso. Continuamos. Dice, un mismo participante puede participar en ambas categorías con más de una obra en cada una. Esto va a ser una entrada múltiple. Es posible presentar una obra en conjunto. Ojo aquí. Si todas las personas que han trabajado en esa obra son estudiantes. Uno de los estudiantes debe de actuar como representante del grupo a la hora de presentar la obra. Si la obra participante resulta premiada, el premio se le va a enviar en su totalidad al representante del grupo. El premio en metálico será a través de nada más y nada menos que de Paypal. ¿Ok? Así que necesitas también crearte una cuenta de Paypal. Toma tus precauciones para estos menesteres. Se enviará información de Celsis y los participantes a la dirección de correo electrónico registrada de la escuela participante. Las instrucciones para las que no se pudo confirmar la inscripción en las escuelas podrá ser evaluada. Muy bien. Y ahora, ¿cómo participar en el concurso? Pues el plazo de recepción de obras se abre a partir del 1 de diciembre del 2021. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es que un docente o una persona encargada del centro educativo debe registrarse en el concurso para que los alumnos puedan participar. Al presentar la obra, se debe incluir el número de identificación del centro, el cual va a ser proporcionado a la hora de que se registre tu centro educativo. Si eres estudiante, debes de pedirle a tu profesor, profesora o al personal de la escuela que registre el centro. Y nuevamente, te lo recuerdo, entre más pronto lo hagas, si en caso de que ustedes no tengan Clip Studio Pen, pues pueden solicitar esta herramienta. Así que, ya lo sabes. Por favor, no olvides rellenar todos los campos en el formulario de inscripción. Pasado unos días, unos 5 días hábiles aproximadamente como máximo, recibirás tu número de identificación por correo electrónico. Es posible que el proceso de registro tarde hasta 5 días en completarse. No es, aquí viene algo importante, dice, no es posible utilizar el número de identificación de centro de ediciones pasadas. Aunque el centro haya participado en el concurso, en concursos anteriores, debe de volver a registrarse. Y aquí lo recalcan muy, muy bien los señores de Clip Studio. Y por último, déjenme comentarles que este año se tomó muy en cuenta lo que es los problemas que estamos teniendo aquí con esta pandemia. De que hay algunas personas, algunos estudiantes, están tomando las clases en línea. Y también para ellos se les está tomando en cuenta y se les creó un enlace aparte. Dice, usa este enlace si estudias desde casa o si por determinadas circunstancias tu profesor o profesora de tu centro educativo no puede realizar la inscripción. Dependiendo de las circunstancias, es posible que tu participación pueda ser aceptada. Así que, ahí está, cabe la posibilidad. Lo recomendable es que el centro educativo se registre para que tú no tengas ningún problema a la hora de inscribirte y de subir tu obra. ¿Sale? Eso es lo importante, por favor. Y por último, te voy a platicar acerca de, en materia de ilustración. Por último, el estudiante, autor de la obra, debe de enviar su obra directamente. Debe de rellenar el formulario de inscripción de ilustración. Es un formulario aparte. El cual debe de llevar y subir ahí mismo lo que es su archivo. El nombre del archivo debe de ser de una forma concreta. El cual debe de llevar primero la identificación del centro, del centro educativo. Después, el nombre del participante. Pero, ojo aquí, no debes utilizar lo que es espacios. Sino tienes que utilizar guiones bajos. Identificación del centro, guión bajo, nombre del participante, guión bajo, apellido, guión bajo, apellido. En dado caso de que tengas dos apellidos. Y ese debe ser el formato que debe de llevar el nombre de archivo de tu ilustración. Perfecto. Dentro del jurado, señoras y señores, tenemos a grandes representantes muy importantes dentro de lo que es la industria del cómic y del manga. Dentro de ellos tenemos nada más y nada menos que ya veo que algunos repiten. Si no es que son los mismos jurados del año pasado. Y tenemos a Javi Fernández. Javier Fernández, él es... Actualmente está trabajando nada más y nada menos que para Todd McFarlane. Está trabajando en Spawn. Veo que está subiendo muchas imágenes, muchas ilustraciones, muchas páginas de lo que es Spawn. Pero anteriormente estuvo trabajando durante mucho tiempo en DC Comics. Ahí en Batman, señores. Ahí estuvo el buen Javi Fernández. Es el cual he tenido el honor y el gusto de platicar con él en alguna ocasión. Que quiera más información, pues hay que me pregunte por mensaje directo. Y yo con todo gusto ahí le proporciono esa charla que tuve con Javi Fernández. También tenemos a Takashi Ijikata. Él es jefe de redacción de la segunda división editorial de cómics de Kadokawa. Y miembro del departamento editorial de cómics Tatezuku. Ahí nomás, ahí se los pongo. También nos honra con su presencia como miembro del jurado, Mika Masui. Ella es jefe de redacción de Line Manga. Ahí nomás se los dejo. También va a estar fungiendo como jurado, King Betene. Representante de Kion ahí en Tokio. Ahí nada más, señores. También va a estar como jurado, Mariko Ikeda. Ella es jefa de departamento adjunta de Manga Mii de Shueisha. Ahí nada más. También va a estar participando como jurado, Kazushi Suzuki. Él es jefe del cuarto departamento editorial de la revista Young de Kodansha. Puro conocedor, señores. Puro conocedor dentro de la industria del cómic y manga, ¿eh? También va a estar acompañándonos como parte del jurado, Kogi Yano. Él es vicepresidente de la unidad de Creative Business de Wacom. Y por último, pero no por ello menos importante, nos va a acompañar aquí como jurado, Lee Hyun-suk. Él es director ejecutivo de L7. Hay nada más. Ahí se los pongo. Y déjenme comentarles así rápidamente que este caballero, este último nombre, tiene una gran trayectoria, una historia muy bonita, ¿eh? Una historia muy bonita de cómo él funda esta empresa, L7. Y anteriormente estuvo... Bueno, déjenme decirles, déjenme platicarles aquí rápidamente. Él estuvo trabajando, nada más para que se dé una idea de la clase de jurado, de jueces del jurado que vamos a tener aquí. Y el señor estuvo trabajando en John Gangang de Square Enix. Ahí nomás se los pongo. Ya después ya se salió de ahí. Y es que fundó L7, esta editorial. Ahí se los pongo nada más. Bueno, pues esta es lo que es la convocatoria, las reglas, la invitación sobre todo a este gran concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2022. Hecho por los señores de Clip Studio. Así que ya lo saben. Dense prisa, por favor, dense prisa. No lo dejen para lo último. Si tú ya tienes alguna... Obviamente primero tienes que ser estudiante. Si tú eres estudiante de alguna de estas escuelas de cómic o de manga. Y tú ya tienes alguna obra que ya está hecha, que ya hayas publicado. Eso sí, que no haya participado en ningún concurso. Pero que no haya ganado ningún concurso. Pues entonces puedes meterla para que participe en este. ¿Ok? Ya está todo dicho, señores y señores. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Dime, platícame si piensas participar ahí. Mándame un mensajito ahí en las redes sociales. Ya sabes que estoy como Clip Studio en absolutamente todos lados. Solamente ahí los señores de Twitter nos dejaron con Clip Studio Pod. Pero pues bueno, también nos puedes buscar como Clip Studio Podcast ahí en Twitter. Y pues síguenos en todas las redes sociales. Interactúa con nosotros. Y si tú quieres que nosotros te saludemos. Pues entonces mándanos un mensajito. Y nosotros con todo gusto. Si quieres que reposteemos o retuiteemos tu trabajo. También arrobanos, menciónanos. Y con todo gusto nosotros compartimos lo que es tu talento. Así es efectivamente. Este como ya es un episodio especial. Por cierto, antes de que se me olvide. Te estoy dejando toda la información. Toda esta información te la estoy dejando ahí en Clip Studio Podcast.com. Diagonal episodio especial 8. También te estoy dejando lo que es el link oficial de las bases del concurso. También aquí en esta página. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo para ti. Un saludo para tu mascota. Un saludo hasta para el vecino. Claro que sí. Un saludo para todos ustedes. Y muchísimas gracias por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Esto fue Clip Studio Podcast. Nos estamos viendo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.